hola amigos de youtube está en esta oportunidad traigo este videotutorial enseñando a las personas que todavía no saben poner la letra a las canciones o hacer vídeos y ponerle letras con el movie maker windows light movie maker de microsoft pues en esta oportunidad voy a enseñar primero que todo tenemos que tener el programa windows light movie maker que viene por defecto en la mayoría de los ordenadores los computadores yo lo tengo en windows 10 vale entonces tenemos que abrir el programa el windows light movie maker nos aparece una pantalla nos aparece esta pantalla al lado derecho podemos escoger las si pinchamos aquí podemos escoger las fotos o los vídeos que vamos a poner de fondo o directamente desde aquí desde este botón yo lo voy a hacer desde aquí también podemos arrastrar directamente en este caso voy a usar esta foto la podemos arrastrar hacia acá nos aparece automáticamente yo lo voy a hacer les voy a enseñar la forma desde aquí desde pinchando desde este le damos aquí escogemos la foto y le damos a abrir o le damos doble clic a la foto ya tenemos la foto vamos a duplicar la la copiamos control c control v copiamos o botón derecho del ratón copiar y botón derecho pegar vamos a hacer con él con el ratón copiar botón derecho pegar vale nos ponemos aquí al inicio aquí tenemos una serie de herramientas en la página principal vamos a utilizar bueno primero otra cosa que vamos a hacer es ponerla el audio el audio lo podemos hacer desde aquí agregar música y escogemos aquí hay varias opciones y tenemos cuenta en estas páginas o directamente desde el nuestro ordenador nuestro computador ordenador también podemos arrastrarlo como hice con la voy a usar esta canción la podemos arrastrar yo lo voy a hacer desde la desde la opción agregar escogemos la canción le damos a abrir doble clic y nos aparece ahí la canción tarda un momento en cuanto está a cargar como ve todavía no está completa porque tenemos que rellenar el fondo entonces podemos hacer lo mismo que nos ponemos encima de la foto o del vídeo que tengamos si es vídeo foto lo copiamos control c y le pegamos control v control v control v hasta que llegue al final de la canción como pueden ver es muy fácil solo es mantener la tecla control apretada y darle a la v a la ve la ve pequeña vale seguimos dando control v control v control v control v hasta que llegamos al final de la canción a ver si avanza la canción que voy a que estoy utilizando es un poco larga vale vale ha llegado al final de la canción como pueden ver aquí termina la canción y se pasa el fondo puede darle doble clic al punto donde es donde quiero que termine y me vengo aquí le doy establecer punto final como pueden ver ha terminado iguales el fondo y la canción me voy a inicio me voy a inicio quiero empezar a poner el título de la canción me vengo principal aquí tienes título esto sí yo normalmente voy a usar la descripción nosotros como queráis como quieran puede poner el título adelante o en medio yo utilizaré la descripción entonces la canción se llama por su sangre aquí ponemos como queramos autor del nombre del clic entonces aquí podemos tenemos la opción de desplazarnos donde queramos poner yo voy a estirarlo y lo voy a dejar aquí marcado en el centro aquí en esta parte tenemos la opción de cambiar la fuente el tipo de fuente podemos escoger entre unas cuantas yo voy a escoger esta por ejemplo aquí tenemos la opción del color tenemos la opción de cursiva yo lo voy a dejar en blanco aquí podemos aumentar aumentamos tamaño que nosotros queramos vale como podemos ver aquí también podemos poner el tamaño en la duración del texto entonces yo lo voy a poner en 5 dependiendo la canción vale la canción puede empezar desde aquí principio del fondo o la podéis mover la arrastra es la cogeis con el ratón y la ponéis donde queráis vamos a poner que empieza a ir entonces para visual para grabamos tenemos cada que hacemos algo en el mundo es muy maker es importante ir grabando el trabajo para que no se vayan a perder los cambios entonces hay dos formas nos venimos acá al botón este de guardar proyecto o control s me va a salir una pantalla y le ponemos el nombre que nosotros queramos este ya existe entonces le pongo yo vamos a poner otro nombre aceptamos y guardamos vale una vez que ya hemos guardado podemos seguir entonces como la canción empieza aquí presionando doble clic dando doble clic podemos tenemos la opción aquí de del sonido yo le voy a bajar un poco para para poder ir escuchando le damos play también tenemos la opción de darle f11 para verlo en pantalla completa como va quedando ya con las letras para salir le damos escape como han visto ha empezado a cantar aquí ha empezado la letra de la canción entonces no podemos perder este punto de vista y yo lo que aconsejo es copiar este formato control se nos vamos aquí donde empieza le damos intro para editar o doble clic al que hemos pegado lo seleccionamos y empezamos a escribir la letra entonces va a quedar así aquí tenemos la opción en esta parte de aquí de poner como queremos que aparezca la letra voy a escoger esta que da una previsualización de como aquí también tenemos el borde el contorno no va a escoger este y un color podemos escoger cualquiera le damos 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 aquí tenemos que agrandar para poder escribir más муз ponemos ahí e y lo lo visualizamos aquí como ha salido un poco antes la letra la voz que el texto podemos arrastrarlo un poco hacia atrás para que no haya problema como han visto el tamaño de la duración del texto tiene que ser un poco más larga le doy doble clic me pongo aquí le doy por ejemplo 9 intro y ya se ha agrandado vamos a cortarlo un poco ponerlo en 7 también podemos tener la opción de buscar la letra online podemos yo normalmente utilizó la página de música puntocom y aquí la tengo tengo la letra y puedo ir seleccionando y llegando entonces vamos a ver cómo ha quedado acordar acordarse grabar control s para que no se pierdan los cambios aquí tenemos que ponerlo más grande el texto nos ponemos aquí le damos doble clic y le vamos a aumentar el tamaño que más o menos nos vea ahí ponerle un 12 ponerle un poco más de tamaño y lo que hacemos es que grabamos guardamos los cambios guardamos lo copiamos copiamos este este texto lo copiamos para reemplazar para poner el siguiente control c le damos doble clic o intro para editar siempre lo seleccionamos nos vamos donde tenemos la letra copiamos la siguiente parte control c nos volvemos al proyecto control v y tenemos que mirar donde va donde termina la anterior y donde podemos poner la siguiente fijarse bien donde termina para aquí ya lo podemos arrastrar porque sabemos que aquí ya lo arrastramos hasta aquí y ya nos tiene que quedar la segunda parte un poco atrasado lo ponemos más atrás y lo visualizamos y así seguimos poniendo toda la letra ya cuando tengamos todo cuando hayamos hecho todas las canciones podemos escoger efectos visuales efectos visuales de del fondo que lo cambia podemos cambiar la animación de cómo empieza en cada fondo podemos jugar aquí con diferentes opciones eso ya lo miran a gusto de cada uno como quiera lo más importante es que aprendamos a poner la letra y ahora vamos a enseñar a grabar el proyecto una vez que tengamos toda la letra todo todo hecho y guardado nuestros cambios nos venimos a principal pestaña principal aquí tenemos la opción si lo queremos subir directamente a youtube a facebook o a la nube podemos o yo normalmente aconsejo subirlo desde aquí y nos da varias opciones para el teléfono para el equipo para el youtube vamos a utilizar el tamaño estos son los tamaños recomendados también nos da la opción recomendada para este equipo si solamente lo vamos a utilizar en los computadores ordenadores que tengamos vamos a escoger yo voy a escoger youtube y aquí me dice donde lo quiere guardar en qué carpeta y cómo se va a llamar y en qué archivo entonces le vamos a poner guardar y empieza a guardar esto va a tardar un pelín de tiempo yo voy a pausar el vídeo hasta que hasta que termine vale ahora que ha terminado de grabar nos aparece esta opción de reproducir abrir carpeta o cerrar ya escogemos la que nosotros nos guste más espero que les haya gustado saludos hasta luego